¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, no sé qué oportunidad he tenido de ver el alegato del fiscal, escucharlo, si lo hizo todo por partes y qué le pareció. Sí, fui escuchando por partes, pero coincido sobre todo con la presentación que hacían ustedes recién. Lo que hoy escuchamos es apenas una introducción dentro de lo que va a ser un alegato largo de muchos días, durante los cuales el fiscal va a ir presentando toda la cantidad de elementos probatorios que se han acumulado en la causa y que son, sin ninguna duda, muchísimos. El fiscal adelanta, por supuesto, su posición, adelanta la calificación de lo que él encontró, pero vamos a ir viendo muchas cosas más. Este es el momento más temido por la señora Kirchner y por su defensa, que era cuando llegara el momento en el que todos los argentinos, de alguna manera, íbamos a tener a la vista todo lo que se había acumulado en las causas. Por eso han intentado siempre evitar llegar a estas instancias del juicio oral, que es el momento en el que, bueno, todo queda al desnudo. Y las cosas que nosotros decíamos en el pasado, hoy van a estar a la vista y a la comprobación de todo el mundo. Y claro, porque efectivamente la difusión pública de todo esto hace que, como usted dice, cualquier argentino pueda, si quiere, si tiene esa intención, si quiere saber, ver todo lo que dice el fiscal de ahora en más, para no quedarse en la discusión política de si es lawfare, de si es una persecución, de si esto es lo otro. Bueno, vamos a los detalles. ¿Hubo actos de corrupción o no hubo actos de corrupción? Y es lo que el fiscal está haciendo, ¿no? Exactamente, eso es lo que el fiscal está haciendo. Insisto, vamos a ver y a escuchar mucho más en los próximos días cuando él vaya. Ahí se cortó. ...de lo que ha dicho el fiscal. Es una trama de corrupción que va a cerrar incluso cuando podamos tener una mirada integral con otras causas. No hay muchos otros casos de un circuito de pago de coimas tan pero tan clarito como existe en relación a Lázaro Báez y la familia Kirchner. Para resumirlo, Néstor primero, Cristina después adjudica... La provincia de Santa Cruz, Lázaro Báez con eso arma un capital muy muy grande. Se habla de más de 40 mil millones de pesos y después está totalmente acreditado en otras causas que el mismo Lázaro Báez y su hijo Martín le transfieren a las cuentas bancarias particulares de la familia Kirchner sumas millonarias. Es un circuito muy pero muy claro. Además, recordemos también que Lázaro Báez, y es parte de lo que el fiscal dijo hoy, hay una relación de intimidad, de amistad con la familia Kirchner, que es incluso previa a que Néstor Kirchner llegue al gobierno nacional en el 2003, pero la conformación de la sociedad Austral Construcciones, que es la empresa insignia de Lázaro Báez y a través de la cual se cometen todos estos delitos, casualmente fue conformada en mayo del 2003, con apenas unos días de diferencia con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y por parte de alguien que no tenía ningún tipo de antecedentes en lo que hacía a la construcción, digamos. Arman esa sociedad y esa es la que sirve después para recibir todas las adjudicaciones. Margarita, ¿usted cree que para generar ese alegato hay que tener una valentía especial? ¿Me estoy refiriendo al fiscal? ¿Y por qué se lo digo? Hoy empezó a correr por todos lados, incluso le atribuyen a un periodista oficialista, yo no lo escuché, decir que Nisman y Luciani se parecen en que los dos acusaron falsamente a Cristina, una comparación que no es muy feliz que digamos, por lo menos. ¿Cómo lo vea usted este fenómeno que se produce alrededor del tema? ¿El fenómeno político, si se quiere? No, esa comparación me parece lisa y llanamente una bestialidad, una falta de respeto, por supuesto, ¿no? Ahora, no tengo duda que hay que tener mucho coraje, sobre todo pensando, y estas son las cosas que siempre a mí me interesan marcar, no es solamente que la familia Kirchner son los responsables de este entramado, digamos, de corrupción y el saqueo que se hizo del Estado argentino durante muchos años, sino que lo más grave, después de todas esas cosas, es que hoy manejen los hilos del poder. Esta señora sea hoy la vicepresidenta de la nación y la persona que todos sabemos perfectamente maneja hoy el poder en la Argentina. Eso es lo que más indigna y obviamente lo que nos atemoriza siempre mucho más por este enorme poder que tienen. Entonces, no tengo duda que hay que tener mucha valentía. Ahora, también, conociendo lo que son los contenidos y las pruebas de las causas, también digo, un fiscal que trabaja bien profesionalmente y honestamente, no puede eludir hacer esa presentación y ese alegato, porque es lo que este hombre tuvo a la vista, digamos, con todos los elementos que la causa tiene. Bien, Margarita, muchas gracias, muy amable y gracias por atendernos. De nada, buenas noches.